hola amigos amigas y amigues como están todos espero que estén muy bien hoy estamos nuevamente acá presente para tener un encuentro del tipo comparación comparativo entre las figuras de las líneas masterverse y clásicos de Stratos los amos del universo así que bienvenidos todos y vamos a comenzar entonces con esta gran figura que nos ha llegado desde lejanas tierras americanas bueno de estadounidenses mejor dicho ya que las cosas casi demoran así que no hay que esperar y bueno ahí está la solución Stratos masterverse ahí ustedes lo pueden ver una figura partiendo al tiro nuevo con la comparativa bastante impresionante llena de accesorios también llena de colorido muy bonita en la en la versión original vintage que es siempre con la pechera azul y las plumas o las alas rojas no cierto así lo fue entonces lo sigue en el classics yo tengo la versión vintage pero esta es una versión que no es así que no es así que es la versión como alternativa que salieron después que sacaron después que es con plumas azul o celeste que es Tom Custo no es el original y la pechera acá colorada o roja esa es mi versión vintage que tiene ahí figuras figuras tiene lo característico que tiene el personaje que es el vello tanto acá en las pantorrillas como también en el pecho y en la espalda y en el antebrazo solamente en el antebrazo y en el pecho no así en la parte superior del brazo solamente en el antebrazo bueno eso es un detalle para que tengamos presente la comparación porque vamos a ver entonces en ese sentido la figura vintage y bueno lorini también son figuras que es una figura de un personaje cuya figura no tiene accesorios o no lo tenía hasta que llegó a la super 7 bueno la super 7 bendigo la versión nueva vintage basada en Filmation no es cierto que por suerte si contempló dos accesorios muy importante que esa figura la voy a abrir después que es el símbolo de Avion o Avion no es cierto desde el lugar donde viene Stratos y su pueblo su gente y también otro tipo de otro tipo de accesorios más parecido como este también como una especie de pequeño báculo que utiliza también Stratos bueno referente a la figura máster ya derechamente bueno que puedo deciros que se ve bien impresionante bien impactante la figura bien grande tiene sí ya una cosa que puede ser voy a sacarle esto puede ser molesta o es molesta en realidad o a mí por lo menos lo es que es las plumas desgraciadamente no tienden a estar muy firmes o sea como que hay que yo trato de poner arriba acá esto en sus bíceps a firmarlas acá la verdad es que dura poco ahí así se ven firme que queda bien verdad que dura poco y luego se suelta quizás con la misma manipulación que uno hace digamos y queda un poco más suelta y queda suelta así pero acá por lo menos esta de acá a la izquierda como que es más como que aguanta más pero en general ese es un pequeño problema que tiene ustedes quieren manipularla y todo van a darse cuenta que pasa eso luego otra cosa que tiene la figura masterverse vamos a analizarla en sí digamos otra cosa novedosa es que trae algunos accesorios como ya dije este aparte de este digamos accesorios que no traían la figura vintage ni tampoco la classic como es esta especie como de no sé una especie como de no sé una especie de bidón o algo así como un envase como para que él parece que pueda hacer esta especie de este otro accesorio que viene también siento que le permite parece a él algún grado de respiración o no poder para que no quede sin aire no sé me imagino una cosa así y también trae otra cosa curiosa que es esta cuestión que no sé si habrán aparecido no sé dónde habrá aparecido esto pero no lo tenía nadie nunca y es una cosa que a mí por lo menos les confieso que no me gusta porque me parece que es demasiado accesorio ya las alas ya son importantes como accesorio esto se suma más encima de esta cuestión viene esto viene esta especie de collar no sé o yugo o collar que realmente le da un toque mi opinión ya un poquito excesivo en cuanto a accesorio y un poquito bufonesco un poquito de bufón como de esos bufones de la corte no sé me recuerda a eso payaso la verdad es que no me agradó mucho así que vamos a aprovechar a hacer dos cosas vamos a ponerle la mascarita sacar de la cabeza no tenemos que hacer sacar de la cabeza la cabeza la para poder ponerle la cabeza manera para poder ponerle la cabeza para poder ponerle la cabeza para poder poner ahora esto en su cabeza que yo otra vez lo puse fácilmente, ojalá que ahora también se pueda que básicamente como va esto ah no, así, así va, ahí no, así es así, va firmado así como en su cuello a la parte, tú cuando pones acá entonces queda ahí puesto ahí y ya entonces ahí ya vamos a poner esto acá tengo que hacerlo mirándolo directamente a él para que quede bien ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, y ahí sí entonces queda una figura con todos sus accesorios le agregamos esto para la gente que le gusta ser fiel a las cositas que nos trae Master vs Mattel y le quiere poner todos los accesorios tal cual diga, bueno, es una opción no es la mía, pero yo discrimino, distingo y hago lo que me gusta, lo que no me gusta pero ahí está para que quiera tenerla con todos sus accesorios en todo su derecho de verlo así ahí está el señor Stados con todos sus, el señor Stados Stados como, ¿cierto? alude a una forma de enumosidad, ¿cierto? los limbo, los cúmulos, los cirrocúmulos, los Stados me imagino yo los que vienen del aire, que se yo ahí está entonces, podemos ver con su, con todos sus accesorios pararlo como siempre ustedes saben figura Master vs Mattel cuesta un poquito, yo creo que es una forma de pararlo para no, para que no quede parado así con las piernas erguidas, que no tiene ninguna gracia, o sea, así cualquiera puede pararse la idea es que tenga una postura más o menos agazapada como de combate lo que hago yo es que una de pierna la, la, la pongo así un poquito dobladita así y la otra pierna más, más recta, no sé, algo así bueno, de antes me salía esta, ahí puede salir, puede salir como para que no quede tan, tan como que está parado tan recto en cambio la de Classic siempre tiene, bueno esta Classic que me tocó a mí, me salió con las piernas que son un poquito flojas un poquito, las articulaciones de las piernas un poco flojas, sí, en general, como que la parte de la, acá esta parte está como floja, pero en general ahí, se para sin mayores dificultades, ahí está vamos a dejarlo ahí, entonces, porque no, no se trata de él, se trata de Master vs así que, venga para acá, eh, bueno, pero bueno, ahí está todo el asesorio, yo le voy a sacar esto, le sacan esto, le sacan esto y también el, el cocote acá, porque no sé, el tema del cocote, porque no, no creo que es mucho acá sí, cuando se sacan, uno quiere sacar esto, tiene que proceder a sacarle esto primero acá este propulsor, que tiene este impulsor, se le soltaron las alas, eh, este impulsor de velocidad se le soltaron bueno, yo voy a la moví, este propulsor, o impulsor de su, para que vuele, va conectado ahí fácilmente se puede conectar ahí, fácil y bonito, como decía, ahí, ahí, tiene que, ahí está, ahí se conecta me doy cuenta que este propulsor, este impulsor es muy pequeño, incluso comparado con la figura, por ejemplo de, eh, la figura de... Vintage, incluso llega a ser pequeño hasta para Vintage, fíjense ustedes como, es casi nuevo corte, en realidad luego viene, eh, también Origins, también, bien pequeño y, finalmente, Classics que también, es mucho más grande el de Classics, ya, derechamente, ocupa toda su espalda en cambio, acá el de Master, pero no, es curioso que hayan hecho un accesorio pequeño pero que, bueno, por lo menos, no es lo más importante, en todo caso, porque además está en la espalda así que no, no se va a notar, así como siempre he visto tan rápido eh, bien, entonces, vamos a parar al Vintage, que no hay que tan feo ya, y, eh, eso hay que decirle a los accesorios, que se suelte esta cuestión, que la vamos a hacer ojalá ustedes encontraran una versión que esté más firme, porque yo, lo mío, se suelta harto eh, bueno, y, en cuanto a la algunas comparativas, básicamente es una figura que tiene todo su cuerpo con vello, todo su cuerpo está con vello a diferencia, como lo dije yo, de Vintage ¿no es cierto?, que tiene vello solo en algunas partes por ejemplo, no tiene vello acá en los muslos ni tampoco en el brazo superior, ¿no es cierto? eh aquí también, que tenemos la Classics que también tiene vello en buena parte del cuerpo en todos lados otra cosa que podemos hacer una cierta comparativa o su similitud, o encontrar una similitud, es que la piel, el color, el tono, digamos dicho, del vello, o de su cuerpo se parece bastante al tono que tiene la Origins la figura Origins, fíjense ustedes también parecido el tono a diferencia de lo que pasa con esta figura de Classics que sigue la línea de Vintage, ¿no es cierto? ahí sigue la línea de Vintage en cuanto a la tonalidad de su piel y de sus vellos de su pelito así que ahí ahí lo demás no es igual bien otra cosa más para ir terminando ya no sé por qué les puedo decir es una excelente figura las articulaciones son las de siempre ¿cierto? siempre todo bien acá no sé por qué le hacen este tipo de de articulación acá si queda así igual como que no se ve muy bien pues se ve que está como como que está chueco no sé por qué le hacen a esa articulación yo pienso que se la hicieron siguiendo me parece me parece que siguiendo curiosamente a Origins como que parece que hay una cierta línea de seguimiento acá entre una y otra me parece porque también la línea de Origins en su patita en su pie acá en su pierna digo también uno puede moverle acá ahí también puede moverle ahí la pantorrilla en eso puede moverle la mitad de la pantorrilla y también queda como raro porque queda como no queda muy muy razonable así que no sé no sé cuál es la idea de poner tantas tantas cosas como así de articulación que realmente a veces nos ayudan mucho en el caso además de este figura tenemos la articulación como siempre les hablo yo del abdomen que nuevamente por estar vinculado acá ¿cierto? cuesta mucho parece cuesta mucho no tiene mayor funcionalidad poquita nomás casi nada no se nota casi habría que sacarla acá ya esto se puede sacar así aquí hay que sacarle esto celestito de la otra vez ayer lo hice así ahora estoy ahí está está medio dura pero esto es bueno te firme la cosa ahí se le saca entonces la cuestióncita esta ahí se le saca esto pero acá hay que sacarle el cuello pero bueno ahí creo que se pueda ver que ahora ahí vamos a ver si ahora puede manipularse el cuello moverse mejor el tema del tórax o abdomen no sé algo más por lo menos por los costados pueden moverse más libre digamos yo lo preferiría sin esto pero bueno cada uno tiene sus sus opciones yo no voy a a jugar a nadie cada uno tiene sus opciones así que se pone esto como es no pues esto se pone primero acá ahí es primero es esto no lo acuerdo yo primero es esto y después vendría esto es así no 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 es así nada de inversa era primero esto y después lo otro por lo que recuerdo ahí está parece que queda más firme hay que más firme entonces primero ponemos este redondo luego ponemos el de la de la de la costancita la chuta espérate voy a ponerle no 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 permiso ahí sí ahí quedó filmado atrás porque está medio difícil ahí quedó filmado yo le puse su impulsor y ahí queda la figura la figurita de Satos la verdad es que es una figura muy interesante muy buena es curioso que claro también tiene obviamente el mismo personaje que tiene acá la figura de Classic pero son figuras que siendo parecidas sin embargo eh son distintas son distintas qué sé yo ahí ustedes pueden ver la el taparrabos que es más extenso en este es más grande obviamente la diferencia de tamaño por supuesto entre ambas también es importante la pechera son distintas el diseño no es cierto eh bueno y todos estos accesorios extra que trae la master que uno trae la la clásica que siguió con la línea tradicional no es cierto eso es lo que puedo lo que puedo ver como diferencias todo lo demás él tiene un diseño más anatomio que se conoce más no es como velocidad algo tiene un nombre cuando algo tiene como velocidad aerodinámico es el otro aerodinámico ahí eh ahí está ahí está ahí está en fin creo que es una excelente figura lo único que sí tengan cuidado porque como les digo el tema de las alitas se va soltando se salta las alitas aquí por lo menos a mí pasa esto y yo eh bueno ese es el único tema que hay que tener ojo con la con las alitas en lo demás está todo bien así que sin mayores cosas más mayores cosas que agregar tratando de que esto enfoque bien no creo pero vamos a ver ahí entonces me estoy retirando se les perdió el foco esto aquí está como está pegando para allá ahí está ya sería entonces nos vemos amigos hasta la próxima no no